Ok, tenemos un super problema, un super 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 problema el día de hoy Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog de ramadán Estamos en el día 3 de ayuno aquí en la India Y pues estamos planeando que comer Estamos planeando hacer la comida ya Disculpen por el ruido, pero ya saben que estoy en casa con los niños Bueno, todavía hay comida del día de ayer, sobró algo de los garbanzos, así que eso no lo vamos a preparar Preparé pasta para los niños, ellos sí comieron el día de hoy Así que hay un poco de pasta también ¿Qué más hay? Quedaron un poco de las papas también el día de ayer A ver qué se me ocurre, quiero hacer algo de frijolitos, pero no hay frijoles Se me acabaron los frijoles en casa, así que compré bien de comprar frijoles Vamos a comprar frijolitos entonces para hacer unos frijolitos y unos taquitos de frijoles el día de hoy Ok, tenemos un super problema Un super 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 problema el día de hoy Y es que el día de hoy que estábamos barriendo, pues estaba barriendo y trapeando la casa Y va, agarró mi bolsa, mi bolsa, esta bolsa Y me sacó todo Y tengo una carterita, no una carterita Les voy a mostrar mi carterita, esta carterita, ¿no? Y en esta carterita pues yo tengo mi dinero, tengo las tarjetas y tengo todo Ya saben que Feroz había perdido su cartera, ¿verdad? Entonces pues yo tenía las tarjetas y todo de delito del banco y todo aquí Entonces, ¿qué pasa? Que a Iván se le ocurrió aventar mi cartera Y por el balcón, sí, por el balcón la aventó Y yo, la peor cosa es que yo no me di cuenta Que él la aventó, o sea, yo no sabía que él había aventado Hasta que como a la hora o no sé cuándo, me habló el guardia Ok, ayer les comentaba precisamente de las cuentas de ahorro Bueno, de las finanzas de Feroz, ¿no? Y que algo estaba pasando Y pues algo pasa Lo que pasa es que cada mes tenemos unos cheques que se cobran, ¿no? Tenemos cheques que se cobran tanto a cuenta de ahorro Como a stocks, o sea, está en la bolsa Y había unos impredecibles que se cobraron extra O sea, otros cheques que había ya, pues, puestos, ¿no? Entonces lo que pasa es que ya nos quedamos como prácticamente en cero en las cuentas Y ayer fuimos sacar el dinero en efectivo Para, ahora sí, como para organizarnos ya para fin de mes, ¿no? Así como que, bueno, pues tenemos tanto para fin de mes Y lo traía justamente en esta bolsita que Iván me tiró en la mañana Gente, te van a decir ¿Y por qué tienes esa bolsita? Bueno, el guardia me llamó obviamente Porque tiró mi ID, tiró mis tarjetas, todo Pero ahorita que me estoy dando cuenta El dinero no está en mi bolsita El dinero desapareció Así que ahorita estoy aquí abajo A ver si encuentro el dinero que se cayó Ojalá que sí Porque es lo único que tenemos Ya no hay más dinero Pero, miren, ahorita acabo de encontrar algo de mi casa Que también aventó ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo de su carriola? Miren, es que aventó un par de cosas Yo, gracias a Dios que no aventó nada duro Porque si no, ¡ay, Dios! A ver si aquí cae en el pasto Pero aún así, pues no O sea, nada, 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 nada Y fue una distracción de la mañana Estábamos, tío, les digo que estaba Barriendo y trapeando Y Ibad se las figuró Y aventó las cosas así de la nada Pero miren Eso también voló con mi cartera Entonces voy a ver si encuentro el dinero Ojalá que sí Si no, pues ya ni modo Pero aquí ya mojaron todo Ojalá que sí A ver A ver qué Miren ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, hay una buena noticia Y una mala noticia La buena noticia Es que encontré algo Que también había tirado Ibad Que estaba en mi cartera Que es esta tarjeta Que había comprado apenas Para mi cámara Y gracias a Dios La encontré Después de como una hora De estar buscando Y con gente y todo La encontré Lo que sí no encontré Obviamente pues fue el dinero Pero pues ya ni modo Entonces voy a ir ahorita A la tienda A ver que Si puedo sacar algo de dinero De las tarjetas A ver qué queda Si no, pues ni modo Nos vamos a ir a acampar Con mis suegros estos días Porque no hay de otra gente bonita Les digo que Se cobraron esos cheques Que no teníamos imprevisto Y como todos Como ustedes También tenemos Como planeado El dinero al mes ¿No? O sea, sabemos Cuanto y no tenemos Y cuanto vamos a gastar diario Y sobre eso planeamos Pero cuando salen Imprevistos Pues así pasa Así que estamos En serios problemas Estamos en serios problemas Pero si Estamos positivos Y en casa Hay salud Hay salud Y ya Nada menos queda más que Acampar con mis suegros Un par de días Yo creo Hasta que recibamos Este Hasta que Se abran las cuentas Porque tenemos unos pagos Pendientes también Que nos van a hacer Pero faltan unos días Para eso Así que A ver cómo nos va Ya los voy actualizando Bueno, ya tengo a todo mundo Buscando aquí Mis cosas Que se cayeron Miren Aquí están ayudándome A encontrar A ver si encontramos El dinero Que no saben Porque nadie ha visto Y apenas están limpiando Entonces igual Y se encuentran el dinero A ver qué Ya mejor me da risa Se los juro Hasta comer puro frijol Ya ni frijoles Ya porque ya por los frijoles Ya ni frijoles No, no, no Voy llegando de la tienda Y se fue la luz De la casa Porque hay una tormenta De arena aquí afuera Miren Se viene la tormenta De arena Entonces no hay luz Ahorita estábamos cocinando Y este Y se empezó a azotar La puerta y todo Mira Mira No se ve nada Ay, ya regresó la luz Bueno, a regresar a la cocina Les digo que estoy preparando El frijol Ahorita les cuento Qué pasó Ya no les conté Que llegué y se fue la luz Ahorita les cuento La actualización No van a creer No van a creer que es esto Bueno, a ver Adivinen qué es Adivinen Adivinen qué es Ahí dice que parece un hueso Adivinen qué es Era un niño envuelto No me salió No, era primera vez Que lo he intentado ¿Qué hago? Oigan, ¿qué hago ahora? Es como el sushi Es un sushi de pan Aira con queso ¿Y ahora qué hago? No se pegó Era primera vez Que hacía niño envuelto Bueno, aquí intentando Hacer cosas nuevas En ramadán No me critiquen Por favor No tengo No tengo No tengo habilidades culinarias Así como manuales Nada Bueno, así quedó Vamos a servir Hay drama en casa Bueno, así quedó Mi niño envuelto Gente bonita Ahí va Ahí más o menos Se acabó el pinche El gas se acabó también Para acabarla de amolar Bueno, hoy no fue nuestro día Hoy no fue nuestro día No hay comida No hay gas No hay luz La luz a mesa Nos fue el día de hoy ¿Qué más, Aira? No me quedó el niño envuelto Iba a tirar la bolsa Qué desastre Qué desastre Ok, hay una situación completa En casa el día de hoy Pero completa Sí, completa Ya les cuento a ver Ahorita que fui a la tienda Bueno, ya conseguí Ya ven mi tarjeta y todo Y conseguí Que me dieran crédito En la tienda Ay, Dios mío Qué pena Qué pena Pero sí Me van a dar crédito En la tienda Unos días Entonces está bien La comida no va a faltar La leche no va a faltar El pan no va a faltar En la casa Gracias a Dios Pero Pero no contábamos Con lo del gas Y es que no es que No tengamos dinero Sí hay dinero Pero todo está invertido O en cuenta de ahorro Y lo que teníamos De solvencia Como les digo Se fueron unos cheques Que no teníamos previstos Entonces Nos quedamos Con muy poca solvencia Como en efectivo Y el poco efectivo Que yo tenía O que teníamos Pues más bien Y que lo tenía En la bolsa Guardado Porque precisamente Lo saqué Para poder administrarlo Estos días Y lo tiró Por el balcón O sea ¿Quién se iba a imaginar En su vida Que el bebé Iba a tirar La bolsa literal Por el balcón ¿No? Entonces pues bueno Eso es lo que hay El día de hoy Como les digo Sí estamos en problemas Big problem Ahorita que se nos acabó El gas Estamos como que El gas también Y mi niño envuelto Así como que Está más envuelto Está más No sé Miren Ya no puede pasar Nada peor Bueno No hay que echar La sal No hay que echar La sal Al campo y la Gracias a Dios Por todo Acá están Bueno ya están Todos haciendo Su desastre En la cocina No sé Qué van a preparar No sé Qué vamos a preparar Lo bueno Es que ya había comida El problema Es que no hay luz Así que el microondas No sirve No hay gas Para calentar la comida Así que no sé Cómo nos la vamos A ingeniar El día de hoy Ahorita Cuando no hay luz Cuando tenemos Este tipo de luz La luz del microondas No funciona Así que no podemos Usar el microondas Ahorita Hasta que la luz Normal o la normalidad Regrese ¿Cómo sabemos Cuando la luz Normal regresa? Les voy a mostrar Aquí tenemos Un metro Y cuando esa lucecita Roja se apague Ya es luz normal O sea ya podemos Usar el microondas Pero hasta que esto No se apague Es luz De backup De emergencia Así que hasta Hasta que no sea Luz normal No podemos usar el microondas Eso quiere decir Que no podemos Calentar la comida Y eso quiere decir Que lo que teníamos Ya hecho En el refrigerador No lo podemos Calentar allá Y lo que estábamos Calentando En el sartén No lo podemos Calentar Porque se acabó En gas Y bueno Esa es la utopía O si se diría así Eso es todo El desastre De mi vida El día de hoy En ayuno Tengo mucha sed También No puedo pensar Claro Me doy la cabeza Tengo hambre Y todo eso Está pasando En estos momentos Y esto es solamente El tercer día De ramadán Nueva actualización Ya viene el señor Del gas Gracias a Dios Que si encontró Feroz un número De teléfono Ya viene de camino No tenemos efectivo Voy a ir Por una tarjeta Que tiene Feroz de emergencia Pero la tiene En el auto Y la mala Es que a ver Si funciona la llave Ay no A ver Una tras otra Una tras otra Voy rápido Porque ya casi Es hora de romper El ayuno Y ya tengo Mucha sed Como les decía Así que voy A ir por la tarjeta Se acabó el dinero A regresar Pero se está esperando El del gas Así que por eso No fue él Porque no quiere dejar Nos solos Con los del gas Así que voy yo Rapidísima Ya voy de regreso La buena noticia Es que si Efectivamente Pero ostras Ya tenía Algo de dinero De emergencia En otra tarjeta Así que ya Saqué el efectivo Y el del gas También ya llegó Ya puso el gas Nada más ahorita Le voy a pagar Y ya es hora de romper El ayuno Yo estoy acá abajo Sin agua Pero ya Bendito Dios Se está solucionando Un poquito todo Era un caos Hace unos minutos Pero Les juro Que me da mucha risa Porque es así Como que una cosa Tras otra Y yo soy Esas personas Que cuando se ponen Nerviosas Se ríen Es como que me da risa O burla de mi situación Bueno en parte Sí En parte Sigo de risa De mi situación De verdad Porque hay Son esos imprevistos De la vida Pero no es así Como en forma de burla No lo toman así Soy una persona Que le gusta reírse En esa situación En vez de llorar ¿Para qué reírnos? Bueno No apagas Le digas Ya me voy arriba Para ver villo Y aquí está Pesata Ya a ver Mira Como está el cielo Ya nos alcanzó a llegar ¿Para qué reírnos? 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 Gracias a Dios, gracias a Dios por el agua, que se te ha llegado, ya están haciendo la oración los niños con Feroz, yo ahorita voy a comer algo y hacer mi oración también, yo ahorita ya voy a terminar de preparar la cena, que no pudimos terminar de preparar, aunque si hay comida, miren, Dios mío, la comida, además nos saltó preparar algo, Buscán me está ayudando ya a calentar lo otro, y ahorita voy a poner a terminar de hacer los frijoles y lo que queda. Miren quien le está dando snacks a Sushita y Mushita, Y Bado está dando de comer a Sushi Mushita, snacks, y Badoo, snacks, snacks, Awww, he's so cute! ¡Sush, shh, shh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rubio ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.